El espacio es un ambiente bastante hostil. Uno se lo imagina negro y silencioso, pero si uno, por ejemplo, a la hora de tarde no tiene nada que hacer, van al espacio y dejan un aparato allí, ese aparato va a estar sometido a variaciones de temperaturas extremas, va a estar sometido a radiación cósmica, que seguramente va a hacer que falle al poco tiempo, y va a estar a una distancia enorme, una distancia a la cual no llega el delivery, no llega el service, a la cual no llega la señal de celular ni el GPS. Es un ambiente bastante complicado, acá tenemos una atmósfera que nos protege mucho. Y uno de los momentos más emocionantes de unas 80.000 personas que están suscriptas a esta cuenta de Twitter, es cuando llegan casi a diario noticias que nos dicen en qué están las sondas Voyager. Las sondas Voyager, para que tengan una idea, son tecnologías de los años 70, en el 77 se lanzaron, en el 77 es cuando muchos de ustedes no habían nacido, y cuando muchos de nosotros éramos unos niños, y todavía está andando y haciendo cosas. Para que tengan una idea, ponerla en perspectiva, lleva 37 años alejándose de nuestro sistema solar, una está a 100 y la otra está a 127 unidades astronómicas de distancia. Unidades astronómicas es la distancia entre la Tierra y el Sol, que es bastante, bueno, está a 100 veces eso de distancia del Sol. Eso que está medido en chino, dice que realizaron un procedimiento de rutina, que es apuntar la antena para que apunte bien a la Tierra. La Tierra y el Sol se ven como dos cositas muy juntitas allá a lo lejos. Y estas máquinas tienen casi 40 años, están andando. Esta es la forma que tienen. Lo más proviviente que parece una ensaladera es la antena. Eso que había que apuntar para llegar a la Tierra, no solo para que nosotros lo oigamos, sino que él nos oiga a nosotros también. Entonces, tiene la ensaladera que es la antena, hacia la izquierda tienen la pila, que para los que están acostumbrados a cargar el celular todas las noches, esa pila está funcionando perfectamente, y tiene para unos 10, 15 años más todavía de funcionamiento. Y nadie se la cambió. A la derecha tienen un montón de instrumentos, cámaras, espectrómetros, medidores de partículas. Y luego tiene una especie de brazo gigantesco, porque en la punta tiene un magnetómetro que es muy sensible, entonces tiene que estar lo más lejos posible del aparato. Y esos aparatos están andando, digamos. ¿Cómo hacemos algo para que ande dentro de 40 años y siga funcionando con la misma pila, con los instrumentos funcionando, que uno todavía le puede darse el lujo de decir no, apuntate un poquito mejor acá si te escucho mejor? Bueno. Y no solo la perspectiva de 40 años, la perspectiva de millones de años. Eso que ahí en la Sala Blanca, en la última integración que se le está haciendo a la sonda Voyager, esos señores están instalando un disco de oro, y ese disco de oro tiene instrucciones de cómo leer ese disco, y ese disco tiene audio, dibujos, imágenes de lo que fue nuestra civilización. Lo que fue nuestra civilización, digo, porque si alguna vez alguien encuentra eso, nosotros como civilización y tal vez como planeta ya no estemos más. Es un mensaje de aquí a millones de años. De casualidad alguien lo puede encontrar. Entonces esa es la perspectiva con que hay gente que piensa estas cosas. Y un poquito para que tengan idea de cómo viaja esto, esto se lo encapucha, esto va arriba de un cohete, y sale. Se le da una gran patada de este planeta, y ahí se va. Y simplemente tomé una de las imágenes representativas que tomó la sonda Voyager. Esa es Io, una de las lunas joviales, una de las lunas galileanas, es una luna de Júpiter, que son las lunas que descubrió Galileo en 1610, cuando se le ocurrió apuntar el microscopio para arriba, lo transformó en telescopio, y encontró que Júpiter no era una estrella, era un planeta, y además tenía cuatro lunas que vio, él en realidad tiene muchas más, pero hay las cuatro mayores. Io se llama, como ven tiene una actividad volcánica importante, y nos deja un gran consejo, es decir, si se van de vacaciones, no vayan a Io. Está empecinado con la actividad volcánica, y no es muy saludable. Entonces fíjense la cabeza que uno tiene que poner cuando hace estas cosas. Es decir, no podemos ir a arreglarlo, no podemos ir a cambiar la pila. Es una misión gigantesca, trabajan, creo que hasta que pasó por los, hasta el fin de la misión primaria, que era sacar fotos de pasar cerca de Urano, habían invertido unos 11.000 años hombres de trabajo. 11.000 años hombres, es decir, 11.000 personas trabajando durante un año, digamos, invertidas en ese proyecto. Y todos con la cabeza coordinada en que esto funcione, y fíjense que ya van 40 años casi, y siguen funcionando. O la distancia, pueden medir la distancia, digamos, si yo le prendo una linterna, él va a ver la linterna que la prendí dentro de 17 horas y 45 minutos. Demora casi 18 horas la luz en llegar de acá hasta donde está esa zona en ese momento, y todavía no estamos comunicando con ella. Entonces, acá estamos acostumbrados bastante a la velocidad con que salen cosas. Las apps, las aplicaciones, el software, los sistemas operativos. No anda, bueno, ya va a salir una versión más nueva. Se colgó, reinicialo. Está bien, eso permite acelerar las cosas mundanas, pero hay momentos en que esa cabeza no funciona, digamos. Hay que tener una cabeza distinta, pensar distinto cuando tenemos que hacer algo donde ese famoso fracaso, 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 y aprendamos del fracaso, no sirve. Acá tiene que ser un éxito de entrada. Cuando vamos a hacer algo de este estilo, tiene que ser un éxito de entrada. Entonces, eso hace cambiar la cabeza, no es ir probando de a pasitos y si no funciona, vamos, la vamos llevando. Acá, cuando uno encara un proyecto de este estilo, yo digo uno, es mentira, toda esta gente que trabajó en la NASA, en este caso, tiene que pensar de una manera muy distinta porque tiene que ser algo autónomo, que sea, que pueda sobrevivir solito a fallos, que pueda sobrevivir solo al degradamiento, a que se vayan rompiendo cosas y el resto siga funcionando. y esa cabeza nueva fue lo que motivó que en diciembre de 2006, en la Facultad de Ingeniería, alguien dijera, vamos a hacer un satélite. ¿Por qué? Para hacer un satélite, no. Para aprender a hacer un satélite. Y es más, escuchando la grabación de audio de esa reunión, decían, hagamos un satélite aunque nunca vuele. Eso es textual lo que se dijo hace casi ocho años. Es decir, lo importante no es una carrera espacial uruguaya, lo importante es aprender a pensar con esa cabeza de proyecto que funcione. Y esto no es solo por la carrera espacial. Uno, si va a ser un vehículo autónomo, ese vehículo autónomo no puede andar pisando. Gente, no puedo largar. Ah, largué la calle vehículos autónomos en versión alfa, versión beta. Que capaz que andan, capaz que no andan, capaz que se cuelga el sistema y aplasto 20 personas. No, no. Digamos, o voy a hacer un cardioestimulador o un sistema médico que anda más o menos y después veo las quejas de los usuarios y lo voy arreglando. No, no, no anda. Entonces, no solamente para el espacio es que hay que pensar con esta cabeza nueva. Y, para darle un poco de solemnidad a la presentación, justo encontré, de casualidad, a este italiano que, en tres palabras, destiló un mensaje que quería darles y es, digamos, el moto que tuvimos desde el inicio del proyecto. Ahí dice algo así como que uno está realmente seguro de lo que uno hace. Uno está cierto de lo que uno hace. Es decir, si querés saber, si querés entender bien algo, hacelo. Y ese fue el, digamos, nuestro eslogan, nuestra forma de pensar desde el principio del proyecto, hagamos todo nosotros desde cero, todo lo posible desde cero. Y eso, por supuesto, se hace con pasos cortos. Y acá, volvemos de vuelta a Durazno. Esta aventura tiene su primer despegue, despegue no tanto como ir al espacio, pero tiene su primer despegue de acá, de la base de Santa Bernardina en Durazno. Lo cual me pareció bastante gracioso cuando me llamaron de TEDx Durazno a presentar esto, porque, bueno, sí, esto empezó en Durazno. Y empezamos fabricando prototipos de satélites, unos primeros intentos de satélites, que como no los podíamos lanzar en órbita, los largamos suspendidos de globos onda. Un globo sonda es un globo que ahí tiene unos 2 metros de diámetro, pero sube entre 30 y 34 kilómetros de altitud, es decir, el triple de lo que va un avión comercial de alto. Y después explota y cae y ahí quiere buscarlo. Nunca pensé que eso iba a ser un chiste, digamos, es verdad. Cuando sube hasta 30 mil metros de altura, se va hinchando cada vez más, llega un momento que explota y cae. Por eso lo mandamos con un paracaídas. Bien, se va. ¿No? 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 No? ¿No? así en los tropiezos es que arrancamos. Ese globo, ese prototipo de satélite, la verdad, no se lo dije a nadie hasta ahora, pero anduvo más o menos, ¿no? La mitad de las cosas que le pusimos adentro anduvieron mal, pero la idea era aprender, era nuestro primer paso y lo más importante fue que hasta lo recuperamos. Cayó en la quebrada de los cuervos, por si les interesa. Y los participantes de eso eran todos estudiantes en aquella época. Digamos, todos los que diseñaban eran estudiantes de grado de ingeniería. Y eso, largamos cuatro, este es el último que lanzamos y este ya aprendimos lo que queríamos aprender, este fue aburridamente exitoso. Es decir, no pasó nada, no tuvimos que inventar nada, no tuvimos que hacer nada, funcionó como en los libros. Y ya que estamos hablando de selfies, esta es una selfie de Durazno desde 34 kilómetros de altura. No, no, no esperaba aplausos, digo, simplemente quería poner la palabra selfie porque está de moda y todos entienden lo que es. Esa selfie uruguaya era de esa altura. Y cuando lo iban a buscar, así estaba, ¿no? Con el globo explotado, caía en paracaídas. Y mientras esta gente iba a buscar los globos, otros estudiantes ya estaban desarrollando módulos para lo que iba a ser el satélite. Fue así que este proyecto derivó la construcción y lanzamiento de un satélite concreto que se llama Antelsat y que involucra a Antel como colaboradora. Hay una parte del satélite que la fabrica Antel, otra parte del satélite la fabrica Facultad de Ingeniería y una mano increíble que nos dio, que nos dieron estudiantes de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, los que estudian diseño industrial para, cada uno piensa en lo suyo, alguien tenía que pensar en el todo y ver si todo eso iba a calzar junto y ellos nos dieron una mano increíble. Por ejemplo, este dibujo lo hicieron ellos y el satélite, así como lo ven, es un prisma pequeñito, es un estándar que se llama CubeSat, satélite cubo y lo bueno de un estándar, un estándar es como el enchufe que ustedes tienen para los aparatos, van a cualquier enchufe y como es un estándar funciona y lo pueden enchufar. El CubeSat es un estándar que me dice más o menos las dimensiones que tiene que tener un satélite, el peso y una funcionalidad más y eso me permite acceder bastante más fácilmente a lanzamientos en órbita porque si yo cumplo ese estándar tengo mucha oferta de lanzamientos que aceptan ese estándar. Si yo hago un satélite con una forma distinta me tengo que ir a pelear con el dueño del cohete y eso sería mucho más costoso y difícil. Y nuestro satélite está lleno de cosas adentro. Digamos, ese marco que mide 20 centímetros por 10 por 10 adentro va lleno de cosas, módulos, cada módulo cumple funciones. Hay los que están en colores hacia la derecha, ahí hay sistema de energía, baterías, varios módulos de comunicaciones, sistema de gestión del satélite y los que están en verde hacia arriba en el diagrama es la parte que se llama carga científica que es la que fabricó Antel que tiene dos cámaras de fotografía, una en infrarrojo porque es más interesante, otra en color porque es lo que le gusta más a la gente y sistema de procesamiento y compresión de esos datos y un sistema de transmisión para los datos de la fotografía. Esas galletitas, digamos, esos módulos tienen más o menos esta pinta y yo hasta traje algunos que están acá. Estos en realidad son requeches que quedaron durante el desarrollo, no sirven y son versiones anteriores a las que volaron y es lo que pude juntar para mostrarles, para que tengan idea de qué tamaño tiene cada uno de esos módulos. Este es un módulo de baterías que tiene un LED azul. El LED azul en realidad es porque algo de mal gusto tenía que ir representado en el satélite, por eso mandamos un LED azul. Y los módulos que son de este tamaño van enganchados uno con otro y así es como se va armando el interior del satélite. Acá hay tres módulos, uno enganchado con el otro y son esos mismos que están ahí. parte importante liquidada. Y por supuesto, tanto en la facultad como en Antel, esto significó una invasión de los laboratorios. Estudiantes, estudiantes egresados que pasaron a ser docentes en la facultad, ingenieros, técnicos, tanto en la facultad como en Antel, a trabajar día y noche básicamente alimentados por pasión y ganas a hacer las cosas y diseñar todo desde cero porque es la forma como les dije de saberlo lo que uno está haciendo. Ahí hay una fotografía de la gente de Antel armando su parte. Ahí está el resto de la galletita. Yo lo llamo galletita porque lo más parecido es un paquete de galletitas. No voy a decir marcas. Esa es una de las primeras veces en que pusimos todo junto y vimos que realmente calzaba todo ahí adentro. Las cintas amarillas que ven ahí son cuatro de las antenas y después hay dos manchas grises en la cara verde arriba de las cámaras que son otras dos antenas. Tiene seis antenas porque tiene seis equipos de radio por el tema de si se van rompiendo algunos tenemos otros y no les voy a decir que las antenas están hechas con cinta métrica porque no van a creer. Y luego viene el montaje final de todo esto que hay que hacerlo en lo que se llama una sala limpia o un escritorio limpio donde no puede haber partículas y hay que trabajar con tapaboca cofia y guantes y pulserita antiestática porque todo lo que va al espacio no puede contaminar a lo demás que va al espacio en ese mismo vuelo y tampoco se puede contaminar al mismo. Yo dejo una huella digital ahí o le estornudo encima y eso después me va con el tiempo me va a terminar arruinando una misión que me costó mucho mucho trabajo y mucha plata. Entonces todo lo que se arma para ir al espacio va absolutamente limpio y por eso que siempre ven la gente de Mameluco armando estas cosas al final. Ahí tienen fotos de la integración final del satélite. yo lo que hice del satélite básicamente fue sacar fotos todo el resto fueron toda la gente que recluté y que fueron los que hicieron todo este trabajo y ahí está pronto el satélite y ahí luego una vez que está pronto es sometido a auditorías y ensayos porque tiene que medir lo que tiene que medir según el estándar tiene que pesar lo que tiene que pesar tiene que cumplir las funciones necesarias y entonces ahí está una auditoría de la gente del Instituto Politécnico de California haciendo sus medidas y verificaciones para saber que lo que nosotros hicimos cumple con ese estándar puede ir junto con otros satélites que verifican ese estándar y no hay riesgo de que dañe a los demás durante el lanzamiento. Una vez que me lanzan en órbita no les importa si funciona o no. Y ahí está el último momento en que se lo ve por última vez al satélite. Eso entra en una especie de vaina y esa vaina es la que lo pone en órbita. En realidad esa vaina fue adentro de otro satélite italiano que es ese que están colgando ahí en el medio así que fue tipo canguro el satélite italiano luego largó al nuestro que lo llevaba en la panza. Y al día de que nos largaron en órbita recibimos claro esto es mucho menos emocionante del gol de Uruguay que nos mostró Kiko así que no van a caer lagrimones nada pero a nosotros se nos cayó un lagrimón cuando escuchamos la primera señal de nuestro satélite. Y además para ponernos perspectiva de vuelta esto es código Morse lo inventó Samuel Morse en 1865 es una de las señales que manda el satélite que manda el satélite en código Morse después manda otras de velocidad mayor de datos que ya no la podemos escuchar así con nuestro oído. Entonces está bien tenemos un par de kilos de cosa uruguaya en órbita pero ¿qué nos queda? Lo importante de este proyecto no era mandar cosas en órbita lo importante de este proyecto era dejar capacidades en el país es decir hay un montón de gente que aprendió a hacer muchas cosas estas son algunos de ellos nunca pudimos sacar una foto con todos creo que esta es la más completa entonces hay un montón de gente que sabe hacer muchas cosas y con una cabeza nueva que antes en Uruguay no existía eso queda acá también recibimos visitas en la facultad en Antel o nosotros vamos hacia Liceos del Interior y Escuelas del Interior a presentarles este proyecto con mucho entusiasmo y lo más increíble es poder tener una hora y media dos 80, 100 niños o jóvenes de Liceo quietos con los ojos grandotes mirando un par de personas que le hablan de órbitas y de cohetes y no sé qué y que además hacen preguntas súper inteligentes es decir cuando dicen que a los niños no les gusta la ciencia y la matemática esa cosa es mentira capaz que no les gusta cómo se las enseñan porque se las enseñan de libros pero es necesario digamos está escrito está escrito en el proyecto desde el año 2011 que esto tiene que ser una forma de acercamiento hacia los niños para motivarlos en estudiar ciencias y tecnologías y no descartarlas digamos entonces luego por favor entonces lo que nos deja esto es un brote con muy fuertes con muy fuertes raíces ¿sí? un brote para que toda esta capacidad generada en la industria en la academia y ese trabajo en conjunto industria-academia que también es bastante innovador de ahí salga cosas nuevas lo que sea nos deja un montón de niños motivados interesados en la ciencia en la tecnología en que la matemática no es un bicho en que el ingeniero no es un loco que está en un escritorio y que no se le puede hablar en que hay cosas divertidas para hacer y son de las cosas que el país necesita muchas gracias aplausos 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 aplausos